Pues muy buenas grupo, ya estamos aquí en otro vídeo más de Ebolaz y vamos a seguir avanzando, ¿dónde lo dejamos? ¿Que puedo entrar a estas casas? No, pese a que sí. No, tampoco. Vamos a avanzar por aquí, a que nos encontramos. Cargando. Muy bien. Venga va. Aquí que hay una señora mayor que me dice Eso no lo he entendido. Fondos HD. ¿Vale? ¿Tú qué? Solía ser una aventurera como tú, pero recibir un flechazo le indicamos que ha tenido problemas para sentarme últimamente. Esta te ayudaría, pero desgraciadamente ya no puedo luchar. Es una referencia a Skyrim. Increíble. ¡Tío! ¿Va todo bien? ¡Sid! La referencia a final fantástica. Venga, genial, perfecto. Apoteósico. ¡Caeris! Al fin vuelves a casa. Ha pasado muchas cosas. El yermo se está extendiendo... Eh... Restendiendo rápido. Hemos perdido casi la mitad de Ogai. Eh... Debemos actuar rápido. Tío, tenemos el poder del cristal y la espada de Klaus. De Klaus. De las minas de Noria. Eso debería ser suficiente para derrotar al mal que mora en la ciudad de la negra. Oh, y he encontrado a Yu para que porte la espada. ¿Estamos listos para ir a la ciudad de negra? A ver qué me dices. Que no, ¿no? Eso está bien, pero necesitamos... Necesitarás el amuleto de Gorn para entrar en la ciudad de negra. No sé si... No sé qué referencia es en lo de Gorn. Está dividido en dos partes. La primera está en la arboleda sagrada. Puedes encontrar la arboleda al sur de Ogai. Vale. Eh... Fue ahí la semana pasada y el acantilado cerca de la entrada se derrumbó recientemente. Necesitarás una bomba para llegar el camino. Deberías hablar con Garen, el jugador de cartas. Cal... Calvo del mercado. Solía ser oficial en el ejército. Vale. Yu, ¿podrías intentar encontrar las bombas para poder ir a la arboleda sagrada? Mientras, debo encontrar una forma de ser más fuerte. Creo que nos deberíamos seguir confiando en tu protección. Iré a casa e intentar encontrar algo en la biblioteca de mi padre. Fue un mago poderoso. Conocía muchos hechizos... Rata... Muchos hechizos poderosos. Yu, hechizos. Me uniré a ti y luego habla con Garen sobre las bombas. Vale, encanto. Su madre también tenía una voluntad de hierro. Buena suerte. Miembro abandona. Miembro abandona. Será, eh... Miembro abandonado, grupo o algo así. O abandona a miembro. Vale, el jugador de cartas... Este no es, esta, pero bueno. ¿Qué me dices? He oído muchos rumores últimamente. La gente dice que hasta la arboleda sagrada del sur está corrompida. Era un lugar maravilloso y tranquilo. Si eso es cierto, me temo que no hay esperanzas. O vale. Vale. ¿Cuántos cofres? Niño y... Insaciable. ¿Qué me dice el niño? ¡Eh! Correr en círculos es muy cansado. Prefiría jugar con petardos. Vale. Este seguro que es la tienda. Vale. ¡Wow! No sé si tengo dinero. Reproductor rápido. Has comprado. ¡Wow! No tengo casi dinero. Hay que farmear dinero. Este es el jugador de cartas. Este de aquí. ¿Estás buscando bombas? Me retiré el ejército de Demacia hace mucho y no guardé ese tipo de cosas. Deberías hablar con la enfermedad que hay al norte de aquí. Se conocen todos los rumores de Ogai y su gente. Vale. ¿Cómo hace una partida? ¿Estás buscando? No sé que voy a hacer una partida. ¿Qué pasa con esa obsesión de volar cosas? Soy tu hombre si quieres jugar una partida de Double Trial. Todavía no. Ya jugaremos. Todavía no. ¡Eh! No huele a leche. Niño, los huevos. Vale, por aquí se salía del pueblo. ¿Estás buscando bombas? Debería hablar con esa anciana loca que vive cerca de la fuente. Guarda otro tipo de cosas extrañas en su sósdano. Menos mal que acabo de recibir esta nueva bálsamo para la quemaduras. Vale, hay que dar una vuelta cojonuda. Mítico de los RPGs. ¿Que tienes que dar vueltas por la ciudad? Menos mal que la ciudad es pequeñita. ¿Qué pasa con la ciudad? Pues esta es la del pozo que está en el otro lado. Que está por aquí. El pozo está ahí. Venga. Es esta. Es esta. Justamente es el que está abajo. ¿No? No. No concuerdan los pasos con el movimiento del pie. A ver, era este, ¿no? ¿El dragón? Bueno, no creo que realmente viera un dragón. Pero he visto marcas en el suelo. Grandes cráteres de tierra carbonizada. Incluso tuve que decirle al chico que volviera al pueblo. Siempre le veo jugando por esos cráteres. No puede dejar que los niños jueguen cerca de un dragón. Debería hablar con su madre. Vive en una casa cerca de... De la joder. Las jodidas vueltas que te hacía dar los RPGs en la ciudad. Pues lo están consiguiendo, ¿eh? A ver. Es esta, ¿no? Es esta, ¿no? Es lo bastante marido como vas a ver que los dragones no existen, ¿vale? Ese chico... Ese maldito chico debe haber robado las bombas del sótano de la anciana. De hecho, pensé que esos petardos eran demasiado grandes y pesados. Dile al chico que te dé las bombas. Solo espero que sean más seguras en tus manos. Genial. La tiene el jodido niño. Por algo de los petardos, ¿vale? Por no preguntarle antes si tenía bombas. Y aquí se iba a imaginar que un niño... ¿Eh? Iba a tener las bombas. A ver. Niño. Niño, ven aquí. Niño, ven. Madre de saber lo de las bombas, estoy en problemas. Y tanto. Pero fue tan divertido que mereció la pena. Puedo crearme al menos una, ni de palo. Tengo las bombas, ¿no? Keris. Yu. Aprendí un poderoso hechizo. ¿Encontraste las bombas? Ahí está. Mira qué feliz. Genial, vamos a la arboleada sagrada del sur. No hay tiempo que perder. Pero ¿por qué me empujas, hija? ¿Por qué te he hecho yo para que me empujes? No sé. Venga, vamos. Es que no concuerdan los pasos con... Bien. Esta es la tienda. A ver. Oh, no. ¡Ja! Que son... Son la leche. Venga, el repritor. A ver si son los lentos tiempos de carga. No nos echaremos de menos. ¡Ay, qué bueno! Bueno, ya he conseguido los 10.000... Los 10.000 monedas. Nivel 11 estamos. No está mal. Yo no sé cuánto tiempo llevaré. Pero he dicho que lo voy a asaltar, ¿eh? Tranquilos. Al sido así. Alá, rey muerto. Y, eh... Voy a... Voy a hacer una partida... No, este no es. Quita, eres tú Del Tobletrine Eh, nada, reglas no, fácil, venga Porque no puedes coger otro Eh Vale, como ves Uno facilito Este, te voy a poner aquí Vale, tú Es normal, me gana, vale Ya veis que esto es cuestión de Las Los puntos Y hay que pensárselo bien Pero muy bien, además Tú, aquí Tuve una mala mano Tuviste, no, una mala mano, sino Que eres mierda ante mí Mierda Venga aquí, este Es que se juega igualito al Final Fantasy IX Me encanta, por eso Bueno Da igual porque Me va a ganar alguna Dime que no, dime que no pierdo Ganó Ganó Ganó, ganó, vamos Por Por Chiripa Mmm Venga, otra más Ahora medio, a ver qué tal Las cartas salen aleatorias O sea, yo no las escojo Salen muy aleatorias, la verdad A ver 8, 4 Aquí El topo A ver ahora Cómo me va a joder Perfecto Ahora yo Te hago esto Una araña 7, 5 Que planearse bien Dónde colocar las cosas Porque luego Este aquí Pónmela ahí abajo Ah, me la pone arriba Vale Oh, te voy a machacar Vamos, te voy a machacar No, lo siguiente A tomar por saco Venga No tengo otra Más que dejar Es que eso Le quito esta Bueno, le quito esta Venga No tengo otra Bueno, así le machaco Quería hacer un perfect Pero no lo voy a hacer Oh, he hecho un perfect Venga, a ver si gano Bueno, ahora es difícil Va a ser jodido El difícil Va a ser jodidísimo Empiezo a usar ya cartas Que Encima a mí me ha salido Esta mierda de carta Que es puta basura Que el yo usado Me ha tocado Vale 5 Una más de 5 Es que no tengo Joder, qué casualidad Que no tengo para superar 5 Hacia arriba con ninguno Tengo para quedar empate Pero para nada más Esta aquí No vas a quitar ese Qué casualidad Me han salido unas cartas De mierda Literal, eh Unas cartas de mierda Me han salido Qué bien Pues aquí Ya pierdo Pierdo porque me han salido unas cartas Que, o sea Han sido horribles Una más Venga Y dejarme de salir Cartas de mierda Bueno Al menos me ha salido este 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 es 5 aquí Perkumpa este Una vez ¿Dónde lo vas a colocar? Vale Yo tengo este rey muerto Me da miedo usar el rey muerto Porque luego me lo va a quitar Por 5 Tengo uno de 6 Uno de 3 Lo supo usar el rey muerto Lo voy a poner aquí Qué cabrito eres Eres un poco guarrete Pero ahora sí que te hago esta Ostras Que es de 8 ¡Ja, ja, ja! Yo qué tonto soy, macho Qué tonto soy Me la hace Me la hace Me la ha hecho Como buen jugador que es Me la ha hecho La última Y ya está Siempre digo la última Hay alguna más Esta aquí, venga Qué raro que me haya tocado a mí Genial Jodime que tengo alguna buena Por Dios Es que La cuestión No tengo ninguna buena No tengo una mierda Es que literal No tengo una mierda Es lo que pasa Claro Más guarro No podías haber sido ¿No? O sea ¿De verdad ¿Creéis que yo puedo jugar Con estas cartas? Con estas cartas Yo no hago nada No hago nada Literal ¿Veis? Si a él le salen Las mejores cartas Así que las cartas Que he comprado Las buenas ¿Qué pasa con ellas? No, esto no queda así Yo quiero jugar una buena Quiero jugar una buena Que me salgan cartas Buenas las que tengo Buah Encima esa tiene estrella Cagada Bueno, espera Voy a quitarte De en medio Esto de aquí ¿A qué hora Miquita Lo sabía? Ya no puedo Ya no puedo quitársela Quedo empate Por todos los lados Quedo empate Por todos los lados ¿Cuál es la peor? La peor es esta Venga A tomar Posa Quítamela No hay oportunidad ¿Eh? Ni una oportunidad Es que De verdad De verdad Que No sé Bueno pues ya está Es que no tengo No tengo mejores Ya no tengo buenas cartas Ya Se me ha acabado Se me ha acabado la suerte Si sigo avanzando Encuentro cartas mejores Si que puedo ganar Pero mientras tanto No Pues nada Vamos a dejarlo aquí Si os ha gustado el vídeo Pues le dais like Si no pues nada Pues dejarlo en la caja de comentarios Lo que queráis Compartir el vídeo Siempre ayuda mucho Y si eres nuevo Suscríbete Para más gilipolleces Hasta luego ¡Suscríbete al canal!